Hola amigos, pues nada, tanto llamarme el agente Jesús por eso llevar las greñas y la barba por muchos países del mundo pues al final he decidido obrar el milagro, vamos a caminar sobre las aguas y bueno, como podéis ver cualquier persona normal lo puede hacer porque ahora mismo estamos en medio del lago está totalmente congelado, he visto a aquellos que pasaban, o sea que me ha atrevido, esperemos que no se hunda esto pero bueno, con la rasca que hace no creo que haya problema alguno estamos en Ekaterimburgo, en Rusia, a las puertas de Siberia y bueno, mañana visito el sitio donde he llevado los cadáveres de los Romanov y pasado mañana ya me adentro en Siberia de pleno de momento tengo mucha suerte, está saliendo el sol, o sea que las temperaturas estábamos rozando a 0 grados mediados de marzo, no me puedo quejar pues nada, obrado el milagro, allí tenéis el puente que prueba que esto es un lago y bueno, no creo que salgan esos polares pero ahí queda el caminar sobre las aguas un saludo desde Rusia